Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, en esta ocasión os vengo a presentar los utensilios estos, las herramientas de recogida de varios tipos de frutos secos. A continuación os voy a hacer una prueba con una recogida de almendras que aquí en el suelo hemos preparado, si lo podéis ver, un poco de almendras por aquí para que veáis cómo recoge. Música Hay otras herramientas en el mercado parecidas, pero lo que hay que resaltar es que aquí todas las conexiones son de acero, súper resistentes, las que hay en el mercado, otras mucho más baratas son de plástico, se acaban rompiendo al cabo de pocos días. Tengo que mencionar el tema de recambios, con qué recambio si se rompe no hay ningún problema. Y como digo, nada más, un próximo problema. Música 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 Música